Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí al Blog de Má. Este vídeo es un vídeo de literatura con frases y IQs de mi autoría con esta imagen de pantalla que he realizado para hacer lectura de mis trabajos de literatura. Si sois nuevos, invitad a os quedáis a suscribirse al canal. Los amigos de siempre, mi gratitud infinita por el apoyo recibido. Hay un texto que escribí un 8 de junio de 2011. Estamos en 8 de junio de 2022 y lo voy a compartir con vosotros. Puesto que esta recopilación la he realizado para este vídeo de poesía, de literatura. Y dice así este texto. Por aferrarse el hombre a la esperanza, vive o mal vive, es lo último que se pierde en esta vida, mitad feliz, mitad infeliz. Y esta otra frase dice así. Nadie ama al amor más que el mismo amor. Sigo con la ronda de frases. El amor fiel más se aumenta y más se crece, nunca se agota su fuente. Y esta frase dice así. La querida de la vida es doña muerte. Este texto lo escribí igualmente una noche de junio de 2016. Dice así. Hola mundo, que la noche no acabe en nuestros sueños. Al despertar, la luz de nuestros sueños brillará con más fuerza. Sigue soñando. Es gratis y se puede. Si se quiere hacer realidad lo soñado. Sigo soñando mi sueño. Dormí de despierta. Dormí de despierta. Y esta frase dice así. Hagas lo que hagas con tu vida, haz que vivir merezca la pena. Yo lo hago con mi vida cada día. Frase positiva. Un día escribí. Y esta frase es una frase que se escribió el 8 de junio de 2016 Es una frase que pide paz y también la pido hoy en este año 2022 Frase de Ma, el mundo necesita paz y amor y no más guerras y destrucción Y sigo con la ronda de frases Si te rompen el corazón, ponte tiritas y sanará el desamor con otro renacer de amor Y esta frase dice así Desde que el mundo es mundo, el pobre siempre come los pillos Y este otro haiku dice así Al descubierto los sueños sin fronteras se desvanecen Y esta frase que escribí el 8 de junio de 2016 Dice así Querer, siempre querer Otra frase que escribí la comparto con vosotros Dice así Rodéate de gente positiva que te eleven No de gente negativa que te hundan Siempre en positivo para luchar por una vida mejor y por un mundo mejor Esta frase dice así Nadie ama más al amor que el mismo amor Si habéis llegado hasta aquí y sois nuevos, invitad a los que hagan suscribirse al canal Activando campana roja para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos Gracias corazones A los amigos de siempre, mi gratitud infinita Un saludo para Poesía de amor y ternura Para poesía sin límites Para todos los amigos Que trabajan en literatura Sigo con la ronda de Aikus Aikus de ma Puesta de sol Tierra, agua y cielo Paisaje de luz Y este otro texto dice así He ido marcando con cintas de colores el camino y nació un arco iris Con las cintas de colores he formado una bandera que ondea Pues con la frase Que un día escribí y he leído antes Que dice así Nadie ama más al amor que el mismo amor Me despido Con besos, versos y flores, corazones Espero que os gusten las rosas de la imagen de pantalla Que he realizado Como fondo de pantalla virtual Para leer las frases, los textos y los Aikus Así que corazones Mi gratitud infinita y hasta pronto Os recuerdo que si sois nuevos Podéis apoyarme Suscribidos al canal Gracias corazones Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!